Muchas gracias por estar, siempre colaborando con los bomberos, por eso esta noche para la institución es algo muy importante, donde vamos a hacer la entrega de unos equipos en el cual la institución hizo un buen esfuerzo para lograr esta compra, como ya había sido anunciado meses anteriores, por fin llegó. Eso escapa a nuestras posibilidades de las entregas, más cuando se compra en el exterior, no les obliga, tengo que anunciar que este equipamiento es el primer, los primeros trajes que entran al país, son el primer cuartel que va a vestir estos trajes estructurales de la fábrica Olver Algebra de Holanda, es una inversión para la institución muy importante, en el cual estamos más de todo la comisión directiva orgulloso y creo que los bomberos contentos por tener este equipamiento de última generación, y en el cual, bueno, creo que se van a sentir orgullosos de poder vestirlos, y como siempre, agradecer a toda la comunidad, en el cual sus aportes se ven reflejados en esta compra, que es alrededor de 28.000 euros. ¿Cuántos uniformes se van a entregar hoy, además con guantes, como vemos aquí? Sí, sería el chaquetón, el pantalón y los guantes serían 35 en la totalidad que se ha adquirido. ¿Cuándo se elige a Holanda, por qué? Porque, bueno, eso es un viaje que habíamos hecho con el EGF Gustavo Dalmazo el año pasado, donde visitamos la fábrica, en el cual él como conocedor de esta vestimenta, decidió, no decidió, sino nos propuso a comisión directiva adquirirlo, en el cual cuando volvimos se trató, y bueno, la comisión decidió la compra, y bueno, gracias a Dios, hoy están aquí, podemos disfrutarlos. ¿Son para todo tipo de siniestros o para operativos especiales? No, no, para todos, más de todo, ingenios forestales.